Hola banda del canal Frankenstein TV, como están, como se encuentran, espero que super Y bueno, les quiero mandar un saludote y un abrazote grandototote a toda la banda franquefan de México y del mundo Hoy traemos una revisión de una maqueta más de Free Die Night Funkin En este caso, la versión que trae a Oogie Boogie Y bueno banda, pues vamos al video, acompáñenme Y bueno, pues ya estamos por aquí listísimos para hacer esta revisión de Free Die Night Funkin Acompañado de Oogie Boogie Y bueno, pues vamos a sacarlo primeramente Vamos a sacar los personajes, las figuras que trae la maqueta Y bueno, pues son una, dos, tres, tres figuras Y bueno, pues un accesorio En este caso es el equipo de audio, audio e iluminación SoRoom Y bueno, pues vamos a ponerlo por acá atrás Como parte de nuestra maqueta Ya tiramos al Oogie Boogie Vamos a ponerlo por aquí Y bueno, de este lado a Picos Y de este otro lado a Boyfriend Y listos para la batalla Y bueno, pues ustedes recordarán que esta es la maqueta número 4 Número 4 de Free Die Night Funkin Y bueno, pues hasta este momento no ha cambiado el cartón Sigue trayendo Sigue trayendo Las imágenes Sigue trayendo Los personajes que ya Conocemos en este tipo de cartón ¿Ok? En ambos lados Trae la misma imagen Y por aquí la leyenda de Free Die Night Funkin De este videojuego tan famoso De music De baile De ritmos Bien Y bueno, pues ya por aquí Ahora sí Vamos a empezar con la revisión De las figuras que vienen en esta maqueta Vamos a iniciar con el accesorio Como ya les estaba yo comentando Este accesorio se repite en las maquetas Es un Bueno, pues son las bocinas El equipo de sonido El aparato modular El que bueno, pues da la ambientación Y hace, bueno, referencia A que bueno, pues hay audio Hay música Hay ruido En este En esta maqueta, ¿no? Y es parte, bueno, pues del videojuego El cual, bueno, pues es una pieza que está inyectada En plástico de color negro Y bueno, ligeramente repintada Con los colores que ustedes ven ahí en pantalla De color gris, color rosa, anaranjado Azul y verde Tanto líneas como puntitos Lo demás, bueno, pues es Es el mismo color de plástico de inyección Y por aquí tiene un pincito El pincito, bueno, pues sabemos Quien ya vio las revisiones pasadas Que aquí va a sentar a la chica, ¿no? La novia Gear Freer Y en este caso, bueno, como no viene Pues no, no que se sienta nadie, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a medir la bocina Esta bocina tiene un tamaño de 8.3 centímetros de alto Por 13 centímetros de ancho ¿Ok? Y bueno, pues repito Esta nos va a permitir ambientar el escenario ¿Ok? Bueno De este otro lado Tenemos al amigo de Boyfriend A Picos Este personaje que Dentro de la historia Es un personaje Que está desquiciado Que está Trastornado Que está enloquecido Porque fue abusado de pequeño Le hicieron bullying Y bueno, pues Vive enojado con la sociedad Y por eso es que anda armado, ¿verdad? Trae aquí su Su metralleta Uzi Lista para ser accionada En el momento que lo requiera Y con las personas que le caigan Uy, que niello Y del otro lado trae su micro En el cual, bueno, pues Se pone a rapear Se pone a Pues Escupir líricas Desde su más Interno ser Bien, pues esta figurita Se le mueve la cabeza Le mueve los bracitos Aunque no logra dar el giro Ambos brazos Tienen un movimiento Aunque no logran dar el giro Porque lo obstruye la propia cabeza, ¿no? No tiene movimiento en la cintura Y bueno, pues Los piececitos también son fijos No tienen un movimiento El plástico de inyección En algunas partes Es de color carnita Y está repintado Y en algunos otros lados Bueno, como en el caso de la panza Es de color verde Los bracitos ya son de color negro Esto es verde también El plástico de inyección Y bueno, también se encuentra repintado En algunas otras partes De su cuerpo Y bueno, pues vamos a medir La figurita de Picos Para ver el tamaño Para toda la banda Que es nueva por aquí Y no he visto los otros videos Que sepan este dato Tiene un tamaño de 9 centímetros de alto Por 8 centímetros de ancho ¿Ok? Y bueno, como ya nos dimos cuenta Ahí Picos logra sostenerse de pie Sin ningún problema Bien, bien, bien Bien, bien, bien Ahora es el turno de Boyfriend Aquí este Boyfriend Está pues ya interpretando Una rola Una lírica Un rap De los que él sabe Para, bueno, pues Combatir a sus Conficantes Bien, Boyfriend Bueno, pues le gira la cabecita En 360 grados Los bracitos tienen Movimiento Ambos bracitos Tienen movimiento Aunque no logra andar El giro de 360 grados Algo que me estoy dando cuenta Es que el material Es más flexible Con respecto a las piezas Y las maquetas anteriores No es tan rígido Este plástico Y bueno, pues Eso es como un dato adicional De la maqueta La cintura es fija Los tobillos Son fijos Y bueno, pues ahí está Este muñequito Representando A Boyfriend El personaje principal Del videojuego Llamado Freedite Night Funkin Bien Pues vamos a continuar Con la revisión Y ahora, bueno Pues vamos a Medir Medir la figura Esta figura Tiene un tamaño De 8.5 centímetros De alto Por 7 centímetros De ancho Y bueno, pues Y bueno, también Esta figura Está inyectada En un plástico De color carnita Por aquí está Color carnita O rosita Simulando la piel De Boyfriend Así como los brazos También están Inyectados en ese material Aunque aquí tienen Un ligero retoque De color blanco Y bueno Pues no sé Si lo demás El cuerpo Está inyectado En plástico De color blanco Y repintado Con los colores Que ven ahí En pantalla Bien, bien, bien Bien Este solamente Trae como accesorio Su micro Para Bueno, pues Rápida Boyfriend También se logra Sostener de piel Sin ningún problema Bueno, banda Pues ahora vamos Con la figura Invitada De esta maqueta De esta serie De este videojuego Que es Oogie Boogie ¡Guau! La verdad Este Oogie Boogie Está Súper bien hecho Súper bien elaborado Súper bien adaptado A las necesidades Y condiciones De esta maqueta ¿Sí? Es perfecto Diría yo Y bueno Pues vamos a ver Si el Oogie Boogie Le gira la cabeza ¿Sí? Le gira la cabeza En 360 grados Los brazos También tienen Ese giro De 360 grados Ambos brazos En la cintura Ya no tiene giro Las piernas Las rodillas Y los tobillos Que son fijos Así también Las muñecas Pero bueno El plástico De inyección Este color azul ¡Guau! Le dieron al clavo Con este Color de plástico De inyección Porque ya no tuvieron Que repintarlo ¿Sí? Solamente está repintado En algunas partes Como las manos Los pies Y en el rostro De color blanco Negro Rojo Para bueno Pues dar el detalle Y los efectos Correspondientes A esas áreas Del cuerpo También por aquí Tiene el distintivo Monito Que viene también Repintado En este caso De color rojo Y la verdad Este Oogie Boogie Está Fabuloso Ojalá Ojalá Y que bueno Los artesanos mexicanos Que hacen estas maquetas No nos dejen Si nuestra Kissy Missy Para tenerlo también Como parte Como parte De esta Pues serie De maquetas De FIDA Light Funking Esta es la maqueta Número Cuatro Que tenemos aquí En el Frankie Cubil De estas Y bueno Pues ahora No nos queda más Que darle Una medición A esta figura Esta figura Mide 13.5 centímetros De alto Por 13 centímetros De ancho Por la posición De las manos Y bueno Pues recuerden Que es el espacio Que va a utilizar En la repisa Por eso es que Lo medimos así Bueno También tiene la fortuna De poderse sostener De pie Sin ningún Sin ningún problema Banda Como ven ustedes Ahí En pantalla Y bueno Banda Con esta imagen De fondo Nos vamos a despedir Esperando que Este corto video Haya sido de tu agrado Y no olvides Suscribirte al canal Si es que aún No lo has hecho Dale like Compartir Para seguir haciendo Material De este tipo Y recuerda Banda Que lo que quiere tu amigo Frankenstein Es verte triunfar Nos estamos viendo Y hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!